H.R.D. on the beat Samba que te despierto Quiero despertar contigo en la mañana En tu cama y tocando tu piel Si es que te eres tan samba Que te lo quiero hacer Deborate todo a matar tus ganas Yo entro de tu piel Girl, if you want, I can be your refuge I'll come to your rescue Girl, I'm here to impress you And if you need, I can be your refuge I'll come to your rescue But first, girl you gotta let him go Oh, 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 oh You should let him go Oh, 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 oh You gotta let him go Oh, 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 oh You should let him go Oh, 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 oh Only if you let him go La voz que se nos hace agua All in my banana Que estamos tocando, no Baby, me gusta mucho, la verdad mucho Pienso en ti hasta cuando me ducho Todo el tiempo quiero saber dónde estoy que hacer Y eso que no la conozco hace mucho Talk to baby, tell me baby, why, why Why you look sad every time Now you just can't tell him bye, bye, bye Missing guy, make you cry, cry, cry Come to baby, tell me baby, why, why Why you look sad every time Now you just can't tell him bye, bye, bye Missing guy, make you cry, cry, cry Tan diamante Tan estrella Yo nunca había visto una mujer tan bella Todo el tiempo Yo pienso en ti Y es la cosa que te haría, baby Para mí no es fácil Sabes que te deten Quiero estar contigo en la mañana En tu cama y tocando tu piel Y es que te ves tan sexy Que te lo quiero hacer Te voy a dar que tú a matar tus ganas Yo entré en tu piel Oh, 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 oh You should let him go Oh, 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 oh You gotta let him go Oh, 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 oh You should let him go Oh, 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 oh Only if you let him ride Talk to baby, tell me baby, why, why Why you look sad every time Now you just can't tell him bye, bye, bye Ní sin gay, make you cry